En este video les voy a explicar cómo limpiar el colon con sal inglesa. También se le conoce como sal de Epsom, sal de higuera, sal de Inglaterra y sulfato de magnesio. Debo de aclarar que la sal inglesa está compuesta de magnesio, azufre y oxígeno. No tiene cloruro de sodio, por lo tanto, su composición química es completamente diferente a la tóxica, o sea, la sal de mesa. Se le llama sal porque se parece a la sal inglesa porque se descubrió en Inglaterra en 1618. En inglés se le llama Epsom porque así se llama el lugar en Inglaterra donde se descubrió. Esta sal se ha usado como laxante por muchos años. Esto no es nada nuevo. Hay gente que dice que es veneno. Ellos están mal informados. Esta bolsa tiene una libra y aquí en Estados Unidos vale menos de un dólar. Se encuentra en Walmart, Walgreens, CVS y Target. En otros países se encuentran en las farmacias. Normalmente las venden en sobrecitos. Puedo asegurar que en El Salvador y en Guatemala se encuentran en las farmacias. Como pueden ver en la bolsa dice laxante salino para aliviar el estreñimiento ocasional. Como pueden ver en los ingredientes solamente dice sulfato de magnesio. A veces le ponen químicos porque se usa también industrialmente. Se le pone una cucharada de sal inglesa en una taza. Yo caliento el agua simplemente para que se disuelva más rápido. Pero no es necesario porque cuando se le pone el agua fría, en mi opinión toma mucho tiempo para que se disuelva. La dejo ahí en la estufa 20 minutos o hasta que se enfríe. Y luego la consumo ya que está helada. Hay mucha gente que argumenta que no se debe de usar cuchara de metal porque interfiere con los iones del magnesio. Eso es un mito. Hay un químico que se llama Pastor Gómez. Si ustedes lo buscan en Google, él explica con lujo de detalles por qué es mentira. Yo no sé nada de química, así es de que no puedo explicar absolutamente nada. Pero ahí les dejo la imagen para aquellos que saben de química y que digan si es cierto. Él da las ecuaciones y explica exactamente por qué es un mito. Esto se debe de consumir preferiblemente por la mañana para evacuar durante el día. No es necesario en ayunas, aunque yo prefiero en ayunas. Si se toma algún tipo de medicamento, se debe de tomar la sal dos horas antes o después de haber tomado el medicamento. Que si lo puede hacer un diabético. Mi prima es diabética y lo ha hecho y ahí sigue viva. Nadie se ha muerto por tomar sal inglesa 100% pura y hacerse esta limpieza. La sal inglesa es amarga. No sabe ni a Coca-Cola ni a horchata, pero se le puede agregar jugo de limón para quitarle lo amargo. Recomiendo empezar en los días libres cuando no se trabaja. Cada organismo es diferente y puede hacer efecto entre 15 minutos a 6 horas. Solo conozco a una persona que le hizo efecto hasta las 12 horas. Esta limpieza se debe hacer por 10 días consecutivos. Para que sea efectiva la limpieza, sugiero comer mucha fruta, verduras, huevos, pescados, semillas, nueces, tomar mucha agua. Evitar o limitar el azúcar refinada, harinas, bebidas azucaradas, productos lácteos. Aunque en mi opinión eso se debe evitar todos los días. En cuanto a que se arruina la flora intestinal, solo les puedo decir que 10 días tomando sal inglesa no hará estragos. Hacen más estragos los carbohidratos refinados y esos los consumimos 365 días al año. Se deben de consumir probióticos siempre. Por ejemplo, yogur griego sin azúcar, ni aditivos, pepinillos fermentados, piña, manzana, naranja, granada, ciruelas, papaya y arándanos. O se puede consumir suplementos. ¿Quiénes no deben de hacer esta limpieza? Personas con problemas en los riñones, los que padecen de colon irritable, cuando se tiene gripe o influenza o una persona que esté muy débil. Tampoco niños menores de 6 años. Niños entre 6 y 12 años deben de consumir de una a dos cucharaditas, no cucharadas. Cabe mencionar que esta sal es la misma que se usa para duchas y es muy buena para aliviar dolores musculares. Y también se usa como fertilizante natural para las plantas. La doctora Hulta Clark hizo popular la sal inglesa como laxante en los años 80. En su libro La cura para todas las enfermedades explica cómo sacar piedras de la vesícula usando sal inglesa, aceite de oliva y jugo de limón. Esta receta de los 10 días para limpiar el colon la da el doctor Alonso Vega, médico cirujano y naturista con su canal aquí en YouTube. Él dice que se debe de hacer cada 6 meses. Hay muchas formas de limpiar el colon. Esta es una de tantas. La limpieza de sal inglesa para talla efectiva. Apuesto que le saldrá hasta el chicle que se tragó cuando tenía 6 años y se le quedó trabado. Bueno y esto es todo por el día de ahora. Será sencillamente hasta la próxima. Recuerden, hagamos bien y no miremos a quién. Recuerden, hagamos bien.